La del Briconsejo, de mano de nuestra compañera Ángela, y vamos a ver qué nos cuenta este mes. Hola a todas. En nuestro Briconsejo de hoy queremos plantearte unas preguntas que nos ayuden a reflexionar entre todas sobre la cuestión de lo público y sus servicios. La cuestión es esta, ¿de quién es lo público? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo usa? La respuesta es bastante fácil. Lo pagamos y usamos la mayoría, es decir, los que no somos ricos ni manejamos capital. Sin embargo, es realmente nuestro. Nosotras queremos recordarte que lo público está sujeto al capricho de unos pocos, que si unos nos ganan las elecciones nos darán más servicios y si ganan otros nos darán menos. Administra nuestro dinero como quieren. No resultaría impensable que los diferentes gobiernos hicieran leyes que abrieran o cerraran empresas privadas, que les obligaran a fusionarse con otras empresas o despedir trabajadores. Si los gobiernos no pueden manejar las empresas privadas a su antojo, ¿por qué sí pueden hacerlo con nuestros servicios públicos? Al fin y al cabo, los hemos pagado nosotras y puesto en funcionamiento nosotras. Los utilizamos nosotras. ¿Por qué tenemos que cambiar su funcionamiento dependiendo de quién gobierne? ¿Por qué algo tan importante no tiene un funcionamiento estable? ¿Por qué si es nuestro no nos dejan gestionarlo a nosotras? ¿Por qué fiarnos de que unos pocos que pueden ser corruptos, tener intereses económicos o simplemente ser unos ineptos, decidan por nosotras? Por eso desde aquí queremos aconsejaros que vigiléis los servicios públicos, la sanidad, la educación, las ayudas sociales, la cultura. Todos esos servicios los hemos conseguido para poder disfrutarlos. Os animamos a que protestéis, salgáis a la calle y os impliquéis. Lo público es nuestro, no de quien lo dirige.